Y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del cod. Son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión. Bueno, no hubo nadie o casi nadie que... Prohibido reírse y cantar. Claro, que tomar al pie la letra algo. A ver, tiene su razonabilidad, ¿no? En el marco de las recomendaciones que hace más de 160 días venimos diciendo. En la medida en que las personas o hablan muy fuerte o cantan o tosen, la aerolización del virus es más pronunciada, ¿no? Y por supuesto, en espacios cerrados es más gravoso que en espacios abiertos. Pero bueno, lo dijo de un modo y sobre todo con un antecedente muy cercano, que es la presencia de la payasa Filomena, ¿no? Cuando fue el día del niño. En todas las partes hay una tercera persona que habla de algún tema puntual. Por ejemplo, adultos mayores o educación sexual o lo que fuere. Pero bueno, el día del niño, y fue muy polémico porque se acababan de anunciar la cantidad de fallecidos. Y en ese marco, la payasa Filomena trató de darle un poco de alegría, si vale el término, los niños fue muy criticado. Y se puso a cantar y no usó barbijo y demás. Y la distancia tampoco es allí como la recomendada, ¿no? Entonces, hay una gran contradicción porque días después, Bisote dice que cantar puede ser peligroso. Después, aclaró en un tuit la viceministra, bueno, a qué se refería cuando dijo esto, ¿no? Ahí vemos en pantalla, podemos reírnos, cantar y bailar en espacios abiertos y con todos los cuidados. Si lo hacemos en espacios cerrados, sin ventilación y sin tapabocas, nos exponemos a contagiarnos. Bueno, nuestro compromiso es informar para fortalecer la prevención y los cuidados. Ahora, a mí me parece que el punto es que ya está muy devaluada, ¿no? La palabra de los sanitaristas, de los funcionarios, ¿no? Con 161 días de cuarentena. Porque un consejo que puede sonar razonable es tomado de una forma muy crítica. Es porque me parece que ya la capacidad de... Claro, está saturada la capacidad de recepción de esas cosas. Sí, de todo, ¿no? Y todo se toma mal, ¿no? Ahora no podemos reír, no podemos cantar, ya se nos han prohibido tantas cuestiones. Y bueno, y eso. Esa es la sensación, por eso digo. Lo que dice tiene su razonabilidad, tiene su lógica sanitaria, digamos. Sí, sí, sí. No sé si está bien decirlo en medio de eso que vos decís. Sí, ya llevamos 161 días de cuarentena. Si encima no nos vamos a poder reír y no vamos a poder cantar. Tal cual, tal cual. Se complica. Una recomendación muy justa al inicio de la cuarentena, a esta altura, saturada.